Hola, buen día para todos ustedes. Tengan una hermosa mañana en este día maravilloso. Que está el sol tiernito, está empezando el día. Demos gracias al Creador por todas las cosas que nos pasan, nos suceden. Pues bueno, hoy te damos un consejo pues para la familia, a los padres. Entonces, que nosotros como padres de repente queremos que nuestros hijos tengan cosas positivas, bellas, disfruten de las cosas buenas que nosotros no disfrutamos en algún momento. Pero pues se nos olvida que a veces, no a todos, no generalizo a todos, pero la gran mayoría de repente se nos olvida que fuimos niños también. Y necesitamos pues ponernos, no bajarnos a la altura de ellos, sino ponernos, recordar que las etapas que pasamos nosotros, las cosas que batallábamos nosotros en nuestro interior, en los miedos, las inseguridades, las cosas que nos costaba trabajo enfrentar. Recordemos entonces, esos momentos para que cuando veas a tu hijo o a tu hija en una situación de aislamiento o extraña, la puedas observar y guiar en la situación de su desarrollo. Por ejemplo, pues si se aísla y de repente siente como que no compagina con los demás, pues entonces ahí hay un espíritu de rechazo que no se siente, no se adapta con los demás. Hay que observarla, platicar con él, con ella y nosotros ponernos a su edad. ¿Qué edad tiene? ¿5, 10, 15 años? Entonces ponernos en esa edad para ver qué es lo que hacíamos nosotros y conforme a nuestra experiencia y lo que hemos visto en la vida, poderle dar un buen consejo. La comunicación es muy importante en la familia, sobre todo en estos tiempos. Yo creo que en todos los tiempos, ¿verdad? Pero en este tiempo es primordial porque ahora la tecnología pues no ha habido en todos los tiempos. Ahora se está dando en este tiempo en lo cual requiere de mucha atención de nosotros para poderlos comprender a ellos porque se les abre un mundo de información en el cual nosotros tenemos que estar presentes para poderles guiar y nosotros mismos esforzamos por aprender y poderlos guiar en esos momentos. Lo cual es muy importante que pasemos esas etapas que nosotros pasamos en algún momento para poderles instruir y enseñar a ellos, que se sientan comprendidos.